25 años dedicados al estudio de los principios estéticos y expresivos vinculados a la luz e imagen. Un cuarto de siglo recogido en Lux Data 25, la exposición con la que el Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia conmemora su 25º aniversario. Compone un paseo por esos 25 años de producción artística, de reflexión, de construcción de esta nueva universidad, de trabajo, de amistad, de compañerismo de todos los miembros del Laboratorio de Luz. El Laboratorio de Luz surgió a finales de la década de los 80 en el seno de la Facultad de Bellas Artes, impulsado por el artista José María Iturralde como Laboratorio de Luz y Color. En la actualidad sus integrantes pertenecen a distintos departamentos de la Politécnica de Valencia y en él trabajan entre lo colectivo y lo individual, entre la investigación universitaria y la actividad artística, entre la producción de proyectos y la difusión de textos. Los miembros han ido variando a lo largo de estos 25 años, pero hay una parte que se ha mantenido fija. En realidad, las fundadoras originales eran María José Martínez de Pizón, Salome Cuesta y Trinidad Gracia. Y después nos fuimos añadiendo Maribel Domene, Emilio Martínez y yo, y un montón de investigadores más. Y a lo largo del tiempo también ha habido becarios que han participado en proyectos de investigación y que han ido abandonando cuando se les iba acabando el proyecto. La memoria de la labor desarrollada en el Laboratorio de Luz ha quedado recogida en O'Campbell. Junto a ella, el visitante de la exposición encuentra obras como Pabellón de Luz, una pieza realizada a principios de los 90. El pabellón de luz se hizo primeramente para unas jornadas sobre arte español en la Galería Juana Mordó y entonces consistía en una tirada de I Ching y esta tirada nosotros lo que hicimos es construir unos banquitos con el hexagrama del I Ching, de la tirada que había salido, bajo unas luces que al sentarse se iluminaban. Y en este pabellón lo que se usaba era para sentarse y hacer el debate sobre estas jornadas. Nosotros lo hemos reproducido aquí con otra tirada, o sea, lo que hemos hecho es una nueva tirada de I Ching, que ha salido el hexagrama 63 y entonces los hemos vuelto a construir y lo que vamos a hacer en esta exposición es hacer actividades, traer alumnos, organizar comidas. De 1994 data Imágenes de Espacio, una película de 16 milímetros que registra el propio espacio en el que es proyectada. El proyecto cuando se presentó era la proyección de la película en el propio espacio de ese ángulo con una pantalla separada de ese ángulo de la habitación que proyectaba la misma imagen que estaba detrás, que era la arquitectura del espacio. Ahora es la reminiscencia, ahora pasamos solo la película, proyectamos la película, es en blanco y negro. La sencillez es una de las características de Onoff, una de las piezas del laboratorio de luz con mayor recorrido. En ella, una pantalla traslúcida es la encargada de acotar el espacio. La presencia de público activa el sistema encargado de generar un interesante y desconcertante juego visual. Es una pantalla simplemente con dos tipos de tejido, de visillo doméstico, pero que crea como una textura de moer, así como un poco parece como las antiguas televisiones. La posibilidad de proyectar en el depósito del canal Isabel II recondujo el planteamiento de Perpetuo Móvile, una instalación que toma como punto de partida el pensamiento del filósofo Henry Bershon. Si os aproximáis a ver el film que hay impreso en un cristal que gira eternamente, veréis unas cucharas que están agitando un azucarillo en un vaso de agua. Esta era una de las premisas que utilizaba Bershon para explicar el tiempo, para hacernos pensar en la reflexión del acontecimiento. En la obra, entre Cabañal, el espectador entra en la pantalla de proyección. Un sistema interactivo de superposición de imagen y vídeo le permite aparecer compartiendo conversaciones sobre la problemática del barrio. El proyecto se presentó en el Encuentro sobre Arte y Tecnología que celebró la Facultad de Bellas Artes de Bilbao en 2005. Hicimos cinco grabaciones con tres vecinos o dos y una silla al lado vacía, que siempre estaba como a la misma distancia de la propia cámara, de manera que luego, posteriormente, todo eso se dispuso en un ordenador y se programó para que cualquier usuario se sentara, eligiera en qué conversación quería estar. En Battery Cinema, el usuario era el encargado de activar la pieza. Lo que hicimos fue sensualizar una batería, puro y duro. O sea, construir, aprender a sensualizar, a trabajar con diferentes tipos de sistemas para que la batería respondiera a, como si fuera una mesa de edición, a una serie de películas. En este caso, la primera versión se trabajó sobre el cine de Beckett y la segunda versión fue una recopilación de películas de Godard, en la cual el usuario podía pasar de primer plano a plano medio, así sucesivamente, con la batería. A la vez la batería sonaba, entonces se construía un espacio como muy loco, ¿no? Era también una aventura así como muy loca de, vamos a utilizar un elemento que jamás lo pondríamos ahí, ¿no? Usuario aumentado o un infinito, que es como actualmente se le conoce. Es un conjunto de piezas de realidad aumentada, donde el espectador se convierte en un híbrido entre lo virtual y lo real. Empezamos con el usuario aumentado, que era cambiar el aspecto físico de las personas. Esto supuso un cambio en el paradigma de realidad aumentada, porque era la primera vez que la realidad aumentada era sobre el usuario. Y la verdad que esta pieza tiene su valor histórico por ese mismo. En concreto, utilizábamos unas marcas, que podéis ver expuestas en el gabinete de curiosidades, que una vez reconocidas por el ordenador, ofrecían unas coordenadas virtuales, que permitían posicionar sobre la imagen real una imagen virtual, con lo que conseguíamos una realidad híbrida mezclada, una realidad aumentada. Entonces experimentamos con marcas que se pudieran vestir, wearables, llamábamos, y hacíamos juegos prácticamente, podríamos decirlo así, de cambios de personalidad. Por el espacio expositivo, también deambula Rumba, un robot de limpieza. La modificación que le hemos hecho es mediante una cámara IP que yo he integrado, que también se alimenta de la misma batería, tiene algunas modificaciones básicas, pero de lo que se trataría es de que, mediante ese comportamiento de limpieza del Rumba, pues vaya transmitiendo imágenes en tiempo real de lo que va ocurriendo en la exposición. La última versión de secuencias de continuidad, otra de las piezas que acompaña al laboratorio de luz, es de 2009. En ella, gracias a una cámara estenopeica, se realizan seis registros del mismo lugar a diferentes alturas. Se mezcla sistemas muy analógicos, mecánicos, pequeñas máquinas desmontadas, con, en la última versión, un pequeño robot, que mantiene un comportamiento siempre en base a la idea de la luz, de la claridad y la oscuridad. La aglutina, pues desde un film estenopeico, de grandes dimensiones, que recorre el espacio como si fuera un escaléstric, atraviesa diferentes modelos de proyectores de diapositivas rectificados, cerrados, alterados, y luego, pues eso, la última incorporación del pequeño robot, que a través de un sistema de tracking vídeo, genera una imagen totalmente diferente. Estas obras componen LuxData 25, muestra que recorre los 25 años de historia del Laboratorio de Luz de la Universitat Politècnica de València.